Este homenaje es un homenaje al hombre de negro, Belcha Jauná. Belcha Jauná se llamaba John de Ribarren, pero en Estados Unidos lo llamaban John Cash. Hijo de Pachi y de Marichu, del Bajo Deba. Era pelotada y la hostia. Asco, asco, fue. Fue para allá, con ovejas, y se me escapa el pianista que no aguanta más. Ahora vuelve. Y el hombre de negro era el puto amo, en la barraca. Jesuita también. Fue para allá. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!